Esta noche básicamente es algo que quizás ya hemos planteado anteriormente, no sé si ustedes nos han acompañado en los estudios del Camino a Cristo, que hemos estado haciendo, el devocional, pero es en esencia de llegar a ser lo que es el verdadero amor. Y a ver, el título es Dejando de ser un niño. Ahora, haciendo un breve resumen de ya lo que hemos venido a abordar, que nos está planteando esta situación, de que tú no puedes llegar a adorar algo que tú no ves como es Dios, si tú no eres capaz de adorar o de amar aquello que tú puedes llegar a ver que es a tu prójimo, que vendría siendo el aspecto natural. El Adventismo en general tiene un cierto problema, un cierto grado de confusión, es el siguiente. Ellos se enfocan mucho en los cuatro mandamientos y ellos dejan de lado los otros seis, porque ellos consideran que haciendo los primeros cuatro, ellos intrínsecamente o naturalmente están llegando a hacer los otros seis. Y yo creo que eso es un punto de vista ya de por sí partiendo equivocado. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está diciendo 1 Juan 4.20. Nos está diciendo, tú no puedes llegar a decirte que tú amas a Dios si tú no amas a tu prójimo. Es decir, tú tienes que amar primero lo natural para tú luego llegar a amar lo espiritual. Y en ese sentido entonces, ¿qué es lo que no se nos revela allí? Que los cuatro primeros mandamientos te están hablando sobre adorar la imagen que Dios ha instituido en la tierra. Y los otros seis te están diciendo el cómo adorar a esa imagen de Dios. Así que los otros seis mandamientos vendrían a ser solamente una repetición y una ampliación de los primeros cuatro mandamientos. ¿Correcto? Ok. Luego nosotros comenzamos a hablar de algunas cosas como es el aspecto de la naturaleza y cómo Dios creó a la humanidad en general. Y llegamos a la siguiente conclusión. Dios creó al hombre y él hizo que él viera una cosa en el principio. ¿Qué era eso que él tenía que ver? Que él tenía que llegar a experimentar la soledad. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al relato del Génesis, ¿qué es la primera cosa que Adán llega a descubrir que él no tiene y que las demás criaturas que Dios creó tienen? ¿Cuál es esa cosa? Es una contraparte. ¿Sí? Cada animal tenía a su hembra. Eran sus hembra. Cada animal tenía su contraparte. Pero el hombre no tenía su contraparte. Y Dios allí le estaba enseñando algo a Adán. Ese algo que le estaba enseñando a Adán era la experiencia que Dios había atravesado. ¿Sí? Entonces, Dios necesitaba a su contraparte. Él se sentía solo. Él no tenía a nadie a quien él pudiese manifestar todos sus afectos. ¿Sí? Así que por esa razón entonces Dios crea a la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad vendría a representar en sí mismo a su iglesia. Se supone que Dios o el centro de, digamos, el universo de la forma como Dios lo veía, giraba en torno a la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra se supone que es, o debería de llegar a ser incluso en la tierra nueva, el lugar donde Dios mora. ¿Sí? Donde Dios debería de morar con la humanidad. ¿Por qué? Porque él quería establecer su iglesia en la tierra desde el principio. Y nosotros sabemos que la iglesia es un término paralelo. O sea, proféticamente hablando, vendría a ser una mujer. Así que en ese sentido, Dios, así como Adán, necesitaba de su contraparte. Y esa es la razón por la cual Dios crea entonces a la humanidad. Para que la humanidad en sí, como un todo, como género humano, llegase a ser esa iglesia que Dios necesita para ser un ser completo. ¿Ya? Así que Adán atravesó por toda esa experiencia y él llegó a entender de que él necesitaba también a su contraparte. Entonces Dios lo hizo atravesar por ambas experiencias. Primero solo y luego con su contraparte para que él supiera qué era lo que lo hacía completamente, digamos, feliz o perfecto. Y yo me quiero basar en ese término de perfecto. ¿Por qué nosotros vamos a definir lo que es perfección o perfecto? Este término nosotros lo vamos a encontrar en Primera de Corintios. Perdón, voy a buscar un borrador. Ese término nosotros lo vamos a conseguir en Primera de Corintios, capítulo 13, donde se nos va a hablar sobre una experiencia, ¿sí? Donde el apóstol Pablo nos está diciendo que todavía no ha llegado lo perfecto, pero cuando venga lo perfecto, y entonces vamos a llegar a definir lo que quiere decir esa palabra, perfecto. ¿Ok? Así que allí está todo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos está hablando cuál es la forma y cómo nos debemos amar. Y cómo fue bien tergiversado ese aspecto de que nosotros deberíamos de amar primeramente a Dios y luego por consiguiente íbamos a llegar a amar a la humanidad. Eso es una forma errada de llegar a entender lo que Dios requiere de nosotros, ¿sí? Lo que realmente Dios requiere de nosotros es que apliquemos correctamente el principio que nosotros encontramos en Primera de Juan 4.20. Ese principio es de lo natural a lo espiritual. O sea, una parábola. Y entendido desde ese punto de vista, ¿qué es lo que nosotros llegamos a entender? Que de hecho nuestras relaciones íntimas, nuestras relaciones humanas vendrían a ser una parábola que nos vendrían a dar un aspecto diferente de cuál es el carácter de Dios. Y había mencionado que estas dos tablas de la ley... Me avisan si no pueden ver la pizarra, por favor. Tenemos estas cuatro y tenemos estas otras seis. Y habíamos llegado a ver que estas seis son solamente una repetición y ampliación de estas cuatro, ¿sí? Porque en estas cuatro Dios te está diciendo no te hagas imagen, pero lo que realmente... O sea, anteriormente, ¿qué era lo que nosotros entendíamos? O el atentismo en sí entiende sobre no te hagas imagen, sobre no tengas una escultura, no tengas una cosa, una reliquia, ¿sí? Ese tipo de cosas. Y ellos llegan a acusar severamente a la iglesia católica. Ese tipo de cosas, ¿sí? Lo que realmente Dios quiere decir es no te hagas una imagen conforme a tu propio corazón, sino adora la imagen que yo instituí, porque el hombre, el ser humano, es la imagen de Dios o el representante de Dios en la tierra. Y tenemos múltiples testigos para demostrar eso, ¿sí? Así que es adora el ser humano, ama el ser humano. Si tú lo amas, entonces, así es como tú puedes llegar a demostrar tu amor por mi Dios, a quien tú no puedes ver. Eso es lo que nos explica ese texto. Así que estos primeros cuatro te dicen qué adorar. Qué adorar. Y estos otros seis te dicen cómo es la forma en que tú debes adorar. ¿Sí? Estos te dicen qué es lo que debes adorar, qué es al hombre. Y estos otros seis te dicen y cómo lo adoro. ¿Ya? Ahora, hice referencia a este principio. y hice referencia al siguiente principio, que es que la iglesia adventista tiene una falsa noción de lo que esto quiere decir. ¿Ya? Lo que yo estoy sugiriendo es que la iglesia tiene un problema con la idolatría. ¿Cuál será ese el problema que ellos tienen en el aspecto de la idolatría? Porque ellos se formaron un Dios de acuerdo a a su propio gusto. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos lo siguiente. Se nos presenta este caso. Vamos a encontrar que en las cuatro líneas de reforma siempre vamos a tener el mismo patrón. Vamos a tener a la odisea y éfeso. En todas las líneas de reforma. ¿Sí? Tenemos el principio del Israel antiguo. Yo solamente lo voy a llamar la historia de Moisés en este caso. ¿Sí? Porque es el personaje principal. Esta es la historia del inicio del Israel antiguo. La historia de Cristo es el final del Israel antiguo. Tenemos el inicio del Israel moderno, que son los mineritas. Y tenemos el final del Israel moderno, que son los 144.000. Cuando esté fallando el sonido, por favor, me dicen. ¿Sí? Y yo dije una premisa. Yo dije que en todos tú vas a encontrar el siguiente patrón. Vas a llegar a encontrar la odisea y éfeso. En todos. ¿Por qué? El problema del atentismo hoy, si ustedes han seguido los estudios que ha estado dando el anciano Marco, el problema del atentismo hoy es que ellos hicieron un Dios según su propia imagen. ¿Ya? Y habíamos mencionado que, haciendo referencia a este aspecto de los mandamientos de Dios, de que los seis mandamientos son una repetición y ampliación de los otros seis. ¿Sí? Al dar esa premisa, nosotros estamos diciendo que el problema del atentismo hoy es que tienen un problema con la idolatría. ¿Ya? ¿Dónde nosotros vemos en primer lugar la idolatría? Nosotros sabemos que la primera vez que nosotros vemos un caso de idolatría es en el éxodo. Es decir, al inicio del Israel antiguo, con la historia de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí la formación de una imagen de la bestia. Eso es un concepto que se ve claramente en la última iglesia que es la odisea. Por eso es que yo hago ese paralelo. ¿Ya? Con la iglesia de la odisea en el tiempo de Moisés. Así que vemos aquí una iglesia que cae y una iglesia que surge. ¿Ya? ¿Cuál es esta otra iglesia que está surgiendo en el tiempo de Moisés? Yo voy a sugerir que en este entonces son los levitas. ¿Por qué? ¿Por qué los levitas en esta parábola en específico representan la iglesia de Éfeso? Yo voy a sugerir lo siguiente. A ver. Nosotros estamos bien conscientes de que los 144.000 son aquellos quienes van a laborar dentro del templo. Así que los 144.000 tienen esa labor. Ellos están directamente vinculados con la función del templo. De ser cuidadosos con cada una de sus partes. De realizar el servicio y el ritual como debe de ser. Bien. Pero, a ver, en la historia natural ¿eran quiénes? Eran sacerdotes. Pero los sacerdotes provenían ¿de qué tribu? De la tribu de Leví. Así que es por esa razón que yo hago ese link, ese vínculo entre Levitas y la iglesia de Éfeso? Porque la iglesia de Éfeso lo que hace es conquistando ¿para conquistar qué? Naciones. ¿Pero para qué? Para reconstruir el templo de Dios, el templo espiritual de Dios. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí que los Levitas venían a representar Éfeso. Tenemos entonces este paralelo. Éfeso surge, la odisea, baja. Ya. En la historia de Cristo. ¿Dónde nosotros encontramos a la iglesia de la odisea en el tiempo de Cristo? ¿Y quiénes serán la odisea? En este sentido, entonces, los invito a ir a Fe y Obras 83.1. Ah, ok. A ver. ¿Anciano Marco? Este, parece que alguien está intentando entrar a la sala y no le permiten. No veo nadie aquí. Ok. Intente otra vez. Ya voy. Ok. Ok, entonces. Sí, ya está volviendo a intentar la persona. Será hermana Karina que me puede leer el texto de Fe y Obras 83.1. Esa es la paginación en inglés, por cierto. Pero si lo encuentran en su... A ver, en el español vendría a ser... no tiene paginación en español. Es la página 85. Sí. Entre la página 85 y 86 en el español. Ah, ya. No tiene micrófono. Ok. Yesenia, ¿será que tú puedes? Por favor. Dame un minuto. Ok. Búscalo en el aplicativo por favor. ¿83.1? Sí, 83.1 paginación en inglés. Ay, ok. Espérate porque está buscando en español. Espérate. Ok. 83.1 Yo tengo el libro en físico y creo que está en el 84.2 al final del 84.2. Gracias, Carolina. 84.2 Sí, es ese. 84.2 Entonces, habíamos dicho de que nosotros en todas las líneas de reforma, espero que pueda verse la imagen allí, no lo sé. Siempre vamos a tener este paralelo. Tenemos entonces a la Odisea descendiendo y a Éfeso subiendo, siempre, en todos. Ya lo comprobamos en el caso de Odisea y establecemos qué Éfeso representaban. César, si lo dibujas como tres veces más grande, sería una ayuda. Ok. 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 aquí yo coloqué Éfeso representando cuenta de quiénes testigos. El testigo fiel dice de una iglesia fría, sin vida y sin Cristo. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15 y 16. Quiero detenerme un momento. A ver, Yesenia, tú misma. Allí nos está dando un mensaje ¿a quién? A la iglesia de la Odisea. A la iglesia de la Odisea. Entonces, nosotros sabemos de que nos está hablando de esta iglesia en específico, ¿sí? Ahora sí, por favor, continúe. Un momento. Dice, tomen buena nota de las siguientes palabras, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí se representa a los que se enorgullecen de sí mismos por su posesión de conocimiento y superioridad espirituales. ¿sigo? Sí, por favor. Pero no han respondido a las bendiciones inmerecidas que Dios les ha conferido. Han estado llenos de rebelión, ingratitud y olvido de Dios y todavía Él los ha tratado como un padre amante y perdonador. Trata a un hijo ingrato y descarriado. Perdón. Han resistido a su gracia, han abusado de sus privilegios, han menospreciado sus oportunidades y se han conformado con hundirse en la satisfacción, en la lamentable ingratitud, el formalismo vacío y la insinceridad hipócrita. Con orgullo farisaico han alardeado de sí mismos hasta que se ha dicho de ellos, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ok, gracias, decenas. Entonces, ¿qué nosotros pudimos tomar de allí, de esa lectura? Bueno, no sé si va para verlo, pero es lo siguiente, básicamente en ese texto ella está haciendo una equivalencia entre la odisea y los fariseos en el tiempo de Cristo y ella dice que la identificación de un fariseo es su orgullo farisaico que dice que yo no tengo necesidad de nada. Allí es donde nosotros entonces establecemos ese vínculo y de paso dice que ellos son aquellos que consideran que tienen superioridad espiritual y un conocimiento ¿ya? Un conocimiento elevado, ¿sí? Entonces, aquellos fariseos son un paralelo perfecto con la iglesia de la odisea, ¿ya? Y nosotros sabemos que la iglesia de la odisea es la iglesia bendita del séptimo día, ¿sí? Cumplen con el mismo rol, ¿ya? Ellos dicen, yo tengo todas estas reformas, yo guardo todas estas reformas, así que porque yo me tengo que humillar y aceptar a un Cristo que no es lo que yo espero que sea. ¿Por qué? Porque la iglesia formó a un Dios según su propia imagen, como en el caso de Moisés. Ellos salieron con todo este andamiaje equivocado de Egipto y ellos entonces buscaban a un Dios, hacer una imagen de Dios que no era el Dios verdadero, ¿sí? Sino que era un toro que tenía las características de un conquistador, ¿ya? Así que eso es un breve resumen de lo que nosotros hemos venido hablando durante todo este tiempo y nosotros sabemos que en el caso de los mileritas tenemos a lo siguiente, tenemos a Sardis y también tenemos a Filadelfia, pero, no lo voy a comprobar en este estudio, pero nosotros sabemos que Sardis equivale a la Odisea porque dice, tú tienes nombre de que estás vivo pero estás muerto, esa es la condición laodicense, ¿sí? Ok, y tenemos a Éfeso que es siendo representado por Filadelfia, ¿por qué? Porque la característica de Éfeso es el tiempo, la característica de Sardis es no conocer tiempo, así que la característica de la iglesia de la Odisea también es no definir tiempo, la iglesia de Éfeso siempre define tiempo y es por eso que nosotros entendemos que somos la iglesia triunfante o Éfeso, nosotros debemos de definir tiempo, eso está en nuestra naturaleza, ¿ya? Ok, entonces yo quería dejar eso solamente para que quede accedida en la grabación, tenemos que en el tiempo de los mililitans encontramos ese mismo patrón, ya no Éfeso y la Odisea exactamente en palabras, sino que lo tienes que utilizar a través de metodología de parábolas, cuando tú utilizas la metodología de parábolas puedes llegar a ese entendimiento que en el tiempo de los mililitans tienes también a la Odisea y a Éfeso y puedes encontrar las características que definen esas iglesias, ¿ya? Ahora, en el tiempo de los 144.000 ¿qué es lo que nosotros tenemos? Obviamente, este es el tiempo de la séptima iglesia como se cumplen términos literales, la Odisea y tenemos a Éfeso también, ¿sí? Que somos nosotros la iglesia triunfante, esa piedra que es cortada de la montaña, ¿ya? Entonces, eso fue una breve, eso ha sido un breve resumen de lo que hemos abordado en estos últimos meses ya. A ver, ahora sí, quería llegar entonces a lo siguiente. Primera de Juan 4.20 nos está dejando el siguiente principio que nosotros también encontramos en primera de Corintios 15.46. Primero lo natural y luego lo espiritual. Tú no puedes decir, voy a llegar a lo espiritual si tú primero no pasas por lo natural. Así que tú siempre tienes que pasar por una experiencia, digamos, terrena antes de querer llegar al cielo. ¿Sí? Si tú lo llevases a la parábola del mayordomo, tú tienes que ser fiel en lo poco. ¿Qué es ser fiel en lo poco? Ser fiel con las cosas que tú ves en la tierra para entonces llegar a ser fiel en lo mucho. ¿Qué es lo mucho? El cielo. ¿Sí? Es básicamente eso. Ahora. Ya. Quisiera que por favor, Carolina, si es posible me puedes leer Galata, perdón, Primera de Corintios 13.11. Un momento agarrando mi biblia en español. Sí. 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 Primera de Corintios 13.11. Sí, por favor. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ok. Gracias. Entonces aquí, gracias Carolina. Aquí en Primera de Corintios 13.11. Se nos está hablando de dos experiencias. Hay una comparación y un contraste, ¿sí? Entre dos personas. Primero, un niño y un adulto o un hombre. Ok. Solamente por la diferencia y la ilustración de ustedes pueden notar quién es el hombre y quién es el niño. ¿Sí? Y cómo, o sea, recuerden, tú no puedes leer la Biblia utilizando siempre un pasaje y sacándolo de su contexto. Así que tú siempre tienes que evaluar cuál es el contexto de todo el paso, de ese texto que tú estás queriendo entender o llegar. ¿Sí? ¿Cuál será entonces ese contexto, Valerio? Al que se hace referencia en Primera de Corintios, capítulo 13. ¿Cuál será ese contexto? Gracias. 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 ¿Se puede contestar? Sí, Carolina, por favor. Sí, por favor. El contexto es el amor. ¿Está hablando del amor? Exacto. Está hablándonos sobre el amor. Así que ¿no les parece como interesante? Gracias, Carolina. ¿No les parece interesante o, a ver, diferente? ¿Por qué Pablo comienza ahora a hablar, si antes estaba hablando del amor, ahora hace una otra ilustración diciendo esto, de niño a adulto, utilizando esas experiencias tan diferentes? Pues yo voy a sugerir que lo que él está haciendo es utilizar una parábola. ¿Para qué? Para repetir y ampliar aquello que le estaba explicando anteriormente. ¿Sí? Es básicamente eso. Así que él va a hacer esta ilustración de niño a adulto para explicar lo que él estaba diciendo antes. Ahora, vamos entonces a leer qué era eso que él estaba queriendo decir. Si nosotros nos vamos a 1 Corintios 13, tal como lo está mencionando aquí la hermana Carolina, y espero llegar a un punto con esto. De los versículos 4 al 7, ¿qué es lo que se nos define allí, este, Sarai? Sarai, ¿qué será lo que se nos dice en 1 Corintios 13, del versículo 4 al versículo 7? Dice que no puede. ¿Lo puedes leer? ¿Pablo? ¿Sí? Son las características del amor. Ok, excelente hermana Graciela. Son las características del amor. Ok, muy bien. Ahora, ya. El versículo 8 nos viene a decir algo interesante. Nos dice que la profecía deja de ser. ¿Sí? Dice de hecho que falla. ¿Qué querrá decir eso de que falla? O sea, en el inglés nos dicen de que la profecía falla. Dice así. ¿Pero qué es lo que falla? ¿Será el hombre o será Dios? Eso fue una discusión que nosotros llegamos a tener un día, de hecho, en una clase que Dios indio un sábado era ¿a quién culpo? ¿Sí? Si la recuerdan, llegamos a la conclusión de que el hombre siempre tiene la culpa. ¿Dónde nosotros vemos este concepto de que la profecía llega a fallar? No lo voy a colocar, no vamos a estudiar eso en este momento porque no es el tema principal, pero si nosotros nos vamos a la experiencia del profeta Jeremías, Jeremías, capítulo 15, versículos del 15 al 19. Este es un pasaje muy famoso que se utiliza en el movimiento. Bueno, anteriormente se utilizaba más donde Dios le dice a Jeremías, toma, toma las palabras que yo te estoy dando, que es la palabra de Dios, la inspiración. Jeremías la come y él dice que fue dulce para él, dice que fue su gozo, pero luego en el versículo 16 ¿qué pasa? Existe esta muchedumbre de burladores que hacen afrenta a él, ¿ya? ¿En qué sentido? No creen en su mensaje, no creen en la palabra que Jeremías está predicando, ¿ya? Así que él se siente mal, en el versículo 17 él dice que él siente indignación, en el versículo 18 él dice ¿Por qué Dios tú eres un ser tan inestable? Que me fallas. Él dice así ¿Por qué? Pero nosotros sabemos, o sea, si tú lo lees superficialmente tú llegas a creer que Jeremías se está quejando ante Dios, pero realmente no es una queja de Jeremías hacia Dios, es una queja de Jeremías hacia los burladores y lo que le está diciendo a Dios es ¿Por qué tú permites que me pase esto? Y en el versículo 19 Dios le dice no hables, arrepiéntete, habla mis palabras, no caigas en su juego y sigue adelante. Eso es lo que básicamente nos va a venir a hablar este pasaje. Así que cuando él dice ¿Por qué tú me fallas? ¿O por qué tú eres inestable? No es Dios quien es inestable, es Jeremías quien está fallando. Así que no es Dios quien falla, sino que es el hombre. ¿Ya? Pero ¿Por qué será que en ese texto nos dicen que las profecías fallan o que las profecías son abolidas? Yo no sé qué dicen sus Biblias en su versión. En la versión septo-aginta nos hablan de que las profecías llegan a ser abolidas. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué significará Yesenia de que las profecías son abolidas pero que el amor permanece? No, no, no sé. Ok. Solamente para ampliar un poco este término de que las profecías no fallan. Nosotros eso lo sabemos por definición. Habacuc 2.3 nos lo dicen aunque tardare espéralo porque sin duda vendrán no tardará. ¿Ya? Aunque, o sea aunque parezca que fallase no va a demorar. Se va a cumplir como Dios lo ha establecido. ¿Sí? Así que nosotros vinculamos este concepto de fallo con el concepto de demora. De hecho si nosotros nos vamos a la definición Strong vamos a darnos cuenta de eso en un momento. Ok. Entiendo. ¿Será ahí? Gracias. Pero yo sí realmente quisiera que ustedes ¿Quién más está? Raimundo. Ok. Yo sí realmente quisiera que ustedes me definieran a mí. ¿Qué querrá decir eso? Que una profecía llega a cesar o a ser abolida. ¿Qué querrá decir Raimundo? Eso. Si tiene a ver ¿No se refiere cuando Cristo venga? ¿A eso se refiere creo? Ok. Gracias Raimundo. Ok. Yo creo que cesa cuando ya tiene su cumplimiento. Cuando ya se cumplió ya cesó. ¿Cómo tú llegaste a esa conclusión? Gracias Raimundo por 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 aporte. Porque fíjense ya va un momentico ya señal de continuar. La conclusión que nos acaba de brindar el hermano Raimundo no es algo que sea nuevo. No es algo que sea digamos este fuera de lo común a nosotros. Nosotros siempre hemos llegado a cometer incluso ese tipo de errores a nivel de lectura porque ideas que que de alguna forma llegan a moldear nuestra compresión del texto. ¿Sí? ¿Me están escuchando ahora? ¿O el internet no da? Llegan a moldear nuestra compresión del texto de forma de que cuando nosotros lo leemos lo leemos intentando que el texto diga lo que nosotros queremos que diga. ¿Sí? Básicamente. Pero debemos de entender el texto tal cual como se está explicando. Ahora Yesenia nos está diciendo de que no 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 le está diciendo a Samir pero nos está exhortando a todos nos dice aprende a leer eso es lo que nos está diciendo Yesenia nos está diciendo que ese texto hace referencia a cuando las profecías se cumplen y por consiguiente llegan a su final es por eso porque terminan cumpliéndose. Yesenia ¿cómo tú llegaste a esa conclusión? No sé estaba pensando de pronto en una de las profecías que nosotros estudiamos mucho 2300 tardes y mañanas entonces aunque la profecía puede estar presente para su interpretación ya tuvo su cumplimiento y creo que eso es lo que está hablando ok ok muy bien me gustó gracias Yesenia lo que hiciste entonces fue hacer texto de prueba en base a un concepto lo que tú buscaste es un concepto que es una profecía llegando a su final y tú tomaste el ejemplo de las 2300 tardes y mañanas que llegaron a su fin en 1844 y llegaste a la conclusión de que cuando dice que la profecía es abolida o cesa quiere decir que llegó a su cumplimiento profético a su fin en ese sentido ya ok ese es un aspecto interesante yo quisiera abordar un otro aspecto por cierto el tuyo es el correcto me gustó vamos a la concordancia Strong y vamos a ver esta palabra cesar o abolir a qué hace referencia ya cuando nosotros nos vamos al Strong y nosotros buscamos este texto Primera de Corintios 13.8 lo que nos viene a decir es lo siguiente esta palabra acabar o abolir o cesar es la palabra G26.73 G26.73 ¿ya? y esta palabra al mismo tiempo está dividida en dos por una parte tienes G25.96 y por la otra tienes G691 ¿ya? así que en esta te voy a decir que la definición es demorar o ya va sí llegará a demorar llegar o llegar o llegar a ser inútil ¿ya? y en esta otra G25.96 lo que te va a venir a decir es que es algo que ha sido dada de baja ¿sí? algo que ya no tiene ninguna función no tiene más utilidad y si tú te vas al original a esta 26.73 lo que te va a decir es ser enteramente inútil ¿ya? ¿por qué es una profecía enteramente inútil? ¿o a qué punto una profecía llega a ser enteramente inútil? fíjense si nosotros nos vamos a la misma estructura del texto está haciendo una comparación entre dos experiencias él va a tomar tres elementos que yo voy a considerar están englobados en un todo en un uno que son el conocimiento la profecía y las lenguas esas tres cosas están englobadas en una misma ¿ya? pero el amor está siendo comparado así que tú tienes el amor por una parte y estas otras tres cosas por la otra y dice ¿y por qué yo estoy diciendo que estas tres cosas son una? porque estas tres las lenguas la profecía y el conocimiento o las ciencias estas tres van a dejar de existir van a cesar pero el amor permanece así que lo que está haciendo en el versículo 13 perdón en el versículo 8 del capítulo 13 lo que le está haciendo es comparar y contrastar dos experiencias por decirlo de esa forma ¿sí? recuerden este término de experiencia es importante porque ¿qué es lo que tú tienes de aquí? este es un nivel y este es un adulto ¿qué es lo que tú tienes aquí en el intermedio en esa etapa de transición? a eso nosotros le llamamos experiencia ¿sí? un adulto es una persona experimentada ¿por qué? porque ya atravesó por esta etapa avanzó paso por paso hasta llegar a ser adulto y recuerden al principio del estudio estaba diciendo de que esto vino como una reflexión del libro El Camino a Cristo ¿ya? básicamente es estamos hablando de pasos estamos hablando de experiencia estamos hablando de pasar de ser un niño a ser un adulto ¿cómo debemos nosotros hoy dejar de ser niños y comenzar a ser adultos? y todo esto se engloba en el contexto del amor primera de Corintios 13 ¿ya? ok vamos entonces a avanzar gracias Carolina por eso no sé si alguien tiene alguna opinión que dar alguna pregunta hasta el momento algún comentario idea creo que sí en el en como unos versículos antes en el 9 ok porque en parte conocemos y en parte profetizamos bueno de todos esos versículos podemos hacer así una comparación y yo veo que de un lado podemos poner que de las cosas que conocemos las cosas que en parte conocemos en parte profetizamos y que esas cosas se acabarán y que son cosas de niños y del otro lado lo que es perfecto el amor y entonces como con contraste yo pongo las cosas que no conocemos o sea la primera parte sería serían de cosas de la tierra y la segunda parte de las cosas espirituales también hay una cosa que los niños cuando son muy pequeñitos ellos yo creo que a los 9 años empiezan a entender conceptos que no son conceptos tangibles digamos empiezan a no sé si creo que tal vez antes yo leí eso en algún lugar que empiezan a como yo no sé una palabra que podría decir no sé independencia no vas a un niño muy chiquitito no va a entender eso porque no es algo que puedes tocar es una idea entonces alguien que es grande puede entender esas cosas que no se pueden ver pero que tienen esencia gracias carolina excelente me encanta entonces lo que la hermana carolina que nos está subiendo es lo siguiente que no creo que no creo que es intencional césar una consulta sí sí Raimondo aquí habla de que lo que es en parte en el versículo 10 dice más cuando venga lo que es perfecto entonces lo que es en parte se acabará ahí se refiere a la profecía ¿no? ok sí exacto ya vamos a llegar ahí gracias Raimondo por por hacernos notar bien yo más o menos intenté captar las ideas que nos estaba planteando carolina hace un momento y básicamente pude ilustrarlo de esta forma espero que se llegue a ver voy a acercar un poco más aquí a la pizarra fíjense ella lo que nos dijo es lo siguiente aquí nosotros nosotros tenemos las cosas naturales nosotros utilizamos un texto que se encuentra en el libro de la educación en el capítulo 26 que se llama métodos de enseñanza es la página 234.6 si no me equivoco en el inglés en el español es la página 209 pero no me acuerdo qué párrafo el punto es de que en esa página nos estaba hablando sobre las cosas imaginarias y las cosas reales y bien no lo voy a explicar en este momento pero el punto es de que llegamos a la conclusión de que las cosas imaginarias son las cosas naturales y las cosas reales son las cosas espirituales así que lo que nos dice la hermana carolina es de que las cosas de la tierra son las cosas imperfectas las cosas espirituales o las cosas que son reales son las cosas perfectas y que el amor es lo perfecto y que la profecía es lo imperfecto así que tú tienes aquí una experiencia que te lleva de lo natural a lo espiritual para tú poder llegar a lo espiritual entonces tú necesitas de esto que es imperfecto que es la profecía y esa es la experiencia de pasar de un niño a un adulto así que básicamente lo que nos acaba de decir la hermana carolina ella resumió mucho de lo que ya yo estaba a punto de o bueno de lo que iba a ser la conclusión del estudio y es que la profecía es un medio para llegar a lo perfecto para llegar a lo perfecto que es el amor o sea la profecía que es una parábola y nosotros sabemos que las cosas naturales son unas parábolas de las cosas espirituales estas profecías son solamente un medio la herramienta o la vía que Dios utiliza siempre para poderte llevar hacia esto lo que es el verdadero amor porque el amor es lo único que va a terminar permaneciendo ¿ya? ¿qué es esto? ¿qué es el amor? esto es tener la experiencia de un ser adulto ¿sí? un amor que te muestra lo perfecto la única forma de tu poder llegar a ser perfeccionado es a través de la profecía así que el punto es de que debemos dejar de hablar como niños y vamos a ver entonces cómo dejamos de hablar como un niño ¿ya? por eso yo dije gracias Carolina porque ese comentario literalmente me llevó al punto que estaba buscando y el hermano Raimundo también estuvo planteando en el versículo 10 de que están básicamente repitiendo y ampliando ¿no? eso fue la pregunta de él y sí claro lo imperfecto es la profecía según el versículo 10 vamos a leerlo vamos a leer el versículo 10 tú mismo puedes Raimundo otra vez por favor más cuando venga lo que es perfecto entonces lo que es en parte se acabará exacto entonces Raimundo identificó de que esto es una repetición y una ampliación está diciendo que lo perfecto equivale a amor y nos está diciendo que lo que es parcial o lo que es en parte es lo imperfecto y ¿qué es lo imperfecto? tres cosas profecía conocimiento y lenguas pero yo voy a sugerir que las tres cosas equivalen en este contexto en este sentido a una misma cosa es decir medios por el cual tú llegas al perfecto amor ¿sí? así que las tres cosas son cosas imperfectas y son cosas parciales o cosas terrenas ¿ya? son una experiencia de un niño son una experiencia terrenal así que en este versículo que es solo una repetición y ampliación nos está diciendo que cuando venga el perfecto amor o cuando venga lo perfecto estas cosas profecía conocimiento y lenguas van a cesar ¿qué quiere decir lo que van a cesar? ya la hermana Yesenia nos lo dijo cesar quiere decir llegar a su fin llegar a su cumplimiento perfecto ¿por qué? porque ya no tiene más utilidad ya no tiene más ninguna función ya llegó a donde tenía que llegar ya fue madurado este ser ya fue maduro ya fue perfecto fue fue un ser que pasó de ser un niño y llegó a convertirse en un adulto ¿cómo? mediante la profecía el conocimiento y las lenguas ¿sí? versículo 11 nos dice y aquí es donde nosotros comenzamos a definir que esto es una parábola ¿ya? todo este capítulo 13 viene a ser una parábola y tú vas a llegar que es una estructura de repetición y ampliación todo el tiempo también vas a poder identificar algunos otros elementos como siendo causa y efecto pero principalmente Pablo a partir del versículo 11 al versículo 13 es lo que va a hacer es una parábola allí ¿para qué? para repetir y ampliar lo que él estaba diciendo antes para ilustrarlo de una u otra forma y él hace uso de esta ilustración niño a adulto bien entonces vamos al versículo 11 ¿quién me lo puede leer? por favor hermana Graciela o hermano Rubén me lo pueden leer el versículo 11 por favor sí cuando yo era niño hablaba como niño pensaba cuando yo era un niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño ok me gusta gracias hermana Graciela ahí entonces cambió en una palabra dice juzgaba como niño me gusta en la mía dice razonaba pero el punto es de que el juicio es un término a mi modo de verlo es más apropiado de definirlo en el español ¿por qué? porque el juicio tiene que ver con el aspecto del discernimiento claro el raciocinio también tiene que ver con el aspecto del discernimiento pero a mi modo de ver el juzgar tiene un rol fundamental en ese texto ¿por qué? porque cuando nosotros hablamos de juicio nosotros estamos hablando de la obra ¿de quién? recuerden los siervos de Mateo 13 son seres que juzgan pero que al mismo tiempo también son juzgados ellos ¿ya? así que si ellos son seres que juzgan ¿cómo ellos van a juzgar? ¿sí? ¿será que ellos tienen que juzgar como niños o tienen que comenzar a juzgar como adultos? ¿sí? bueno nada eso es un pensamiento que quería dejar solamente porque me gusté ese término de juzgar que planteé esa edición de la Biblia ok a ver nosotros sabemos lo que es amor ¿será que nosotros conocemos cuál es el concepto de amor que se nos brinda en en el espíritu de profecía al menos ¿será que alguien sabe Micaela? ¿será que tú no puedes definir qué es amor? el espíritu de profecía en cartas para jóvenes enamorados hace un punto importantísimo en ese aspecto no recuerdo ahorita la cita creo que es con cartas para jóvenes enamorados página 36.4 déjame buscar si no me equivoco ¿micaela? ¿o 34.6 será? no sé ni siquiera cuáles son las siglas de cartas para jóvenes enamorados esa cita al cual C J E C J P como enamorados E A C J E 36.4 a ver 36.4 ok sí es CJ 36.4 estaba bien ¿será que me lo puedes leer por favor Micaela? Lo coloqué en Whatsapp en el grupo si alguien quiere leerlo ahí gracias yo lo leo el amor es un sentimiento tan sagrado que muy pocos saben lo que realmente es es un término que se utiliza pero que no se comprende el cálido resplandor del impulso la fascinación que un joven siente por una señorita no es amor no merece ese nombre el amor verdadero tiene una base intelectual un conocimiento profundo del objeto amado amén excelente gracias hermana Solange así que aquí el espíritu de profecía nos está diciendo que el amor es que tiene una base intelectual y que consiste en el profundo conocimiento del objeto amado así que el amor en ese contexto equivale a conocimiento así que estábamos hablando de que en el versículo 11 ahora Pablo nos va a comenzar a hablar sobre dos experiencias una etapa de niño y una etapa de adulto ya ahora yo quiero que nosotros recuerden vamos a hacer entonces texto de prueba en base a un concepto y vamos a buscar entonces el concepto de ser un niño y de ser transformado hacia una experiencia de adulto donde nosotros podemos encontrar esa ilustración yo sé que es difícil a veces relacionarnos con este esta forma de buscar en texto de prueba es diferente pero yo voy a sugerir Gálatas 4 1 y 2 ¿ya? ¿qué nos dice Gálatas 4 1 y 2 Carolina? voy gracias Gálatas 4 1 y 2 pero también digo entre tanto que el heredero es niño y nada difiere del esclavo aunque es señor de todo sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por su padre por el padre amén exacto si ustedes se van gracias Carolina si ustedes se van al contexto en el capítulo 3 él está hablando sobre la sierva y la libre y él solamente está comparando otra vez dos experiencias una iglesia que estaba bajo un antiguo mandamiento o bajo una antigua ley o un antiguo pacto y una otra iglesia que es representada como siendo la esposa de Abraham ¿sí? en este caso la libre que viene a representar un nuevo pacto o un nuevo mandamiento ¿ya? así que en el capítulo 3 él está haciendo una comparación o un contraste entre dos experiencias y en el capítulo 4 ahora él comienza a introducir esta nueva ilustración ¿sí? de dos experiencias y él habla de un niño siendo cuidado por tutores o administradores hasta un cierto punto que es el punto señalado y yo voy a sugerir que ese punto señalado es la etapa de adulto ¿sí? cuando ya tú comprendes completamente las cosas reales eso es lo que yo estoy sugiriendo a ver entonces el apóstol Pablo lo único que está haciendo es seguir el mismo contexto está comparando dos experiencias del antiguo pacto al nuevo pacto de niño a adulto eso es lo que está haciendo en Gálatas 4 1 y 2 ese administrador o ese tutor si tú te guías por el contexto no viene siendo sino la ley la ley pura ¿ya? ahora yo no voy a entrar en la misma controversia que planteaban Wagoner y Jones y por otra parte Butler y Smith sobre cuál es esa ley a la que se refiere en Gálatas no voy a abordar ese aspecto no es el propósito pero sí quiero dejar claro para el historial para el récord aquí en la grabación de que aquí Pablo está solamente haciendo una otra ilustración de lo que venía hablando previamente una comparación un contraste entre dos experiencias ¿ya? una experiencia del antiguo pacto y una experiencia del nuevo pacto y yo estoy sugiriendo que la experiencia del antiguo pacto es la de ser un niño ¿ya? y la experiencia del nuevo pacto es la de ser un adulto cuando tú eras un niño Dios ¿qué era lo que demandabas de ti? ¿qué era lo que demandabas de ti Dios, Sarai cuando tú eras un niño? ¿qué demandaban de ti tus padres cuando eras un niño? obediencia ah, ok no puedes ahorita está bien eh, entendí Kelvin ¿qué demandaba tu mamá cuando tú eras un niño? obediencia que le que le hiciera caso gracias Kelvin eso es obediencia pero ¿qué clase de obediencia tú mismo? dime a las normas de la casa lo que he estipulado ok pero ¿de qué forma tú decías? tú decías dale está bien tranquila no te preocupes yo voy a hacer esto tú negociabas con ella no si me portaba mal había negociado después exacto entonces ¿qué clase de obediencia es esa? obligada ajá una obediencia obligada una obediencia forzada tú eras un robot tú no tenías ningún derecho a reclamar tú no tenías ningún derecho a negociar eso es la experiencia ya a ver cuando tú eres un niño tú no tienes derecho a reclamar a tus padres ni decirle mira ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿por qué tú actúas de esta forma? tú no tienes derecho a cuestionarlo es una obediencia sin cuestionar es una obediencia forzada eso es lo que hace referencia al apóstol Pablo cuando dice que en el antiguo pacto Israel fue puesto bajo tutores hasta el tiempo señalado ese tiempo señalado es cuando tú eres un adulto tú comparas y contrastas cuando tú eres un niño tú obedeces de una forma obligada o forzada cuando tú eres un adulto ahora ya tú comienzas a razonar ¿y qué es lo que hace Dios contigo? Él te fuerza cuando tú eres un adulto ¿será que Él te llega a forzar Yesenia? no, ya no exacto Él no te llega gracias Él no te llega a forzar Él no te llega es lo que espera de ti lo que demanda de ti cuando tú eres un adulto es que tú ahora te comportes como tal y llegues a cumplir lo que dice ese versículo bíblico ven vamos a razonar vamos a conversar ¿qué te pasa? ¿qué es lo que tú necesitas de mí? ¿qué es lo que tú quieres? esa es la experiencia a ver exacto por voluntad propia por voluntad propia ¿ok? por voluntad propia eso es lo que entonces Dios requiere de ti cuando tú eres un adulto que tú lo obedezcas según tu según los dictámenes de tu propia conciencia ¿sí? tu propia voluntad eso es el verdadero amor eso llegaría a ser el verdadero conocimiento ¿sí? del objeto amado pero la única forma en como tú puedes llegar a ese completo conocimiento del objeto amado es a través de estas tres cosas que el apóstol Pablo hacía referencia profecías lenguas y conocimiento ¿ya? que son el medio por el cual Dios se manifiesta así que tú tienes esta experiencia tú pasas de un antiguo pacto a un nuevo pacto y eso puede ser una experiencia aplicable tanto a nivel individual como a nivel institucional de hecho nosotros estamos completamente conscientes de que la institución y el individuo están vinculados siempre eso nosotros lo tenemos primera de Corintios capítulo 12 cuando nos da el ejemplo del cuerpo él está hablando de la iglesia pero él a su vez está haciendo la ilustración del cuerpo humano así que él está comparando al individuo con la institución son dos cosas que pueden correr entonces en paralelo así que la experiencia del antiguo pacto o la experiencia de ser un niño ¿a qué se refiere? obedecer sin cuestionar ¿a qué se refiere la experiencia de un nuevo pacto? se refiere la experiencia de llegar a negociar con Dios llegar a deliberar con él a debatir con él hasta que lleguemos al punto de entender completamente cuál es el principio de la ley ¿sí? cuál es el principio que se le fue dado en la ley cuál es el verdadero amor y eso es a lo que nosotros hemos estado llegando al día de hoy a comprender a través de todos estos estudios tú tienes que llegar primero a los seis mandamientos a lo natural para entonces poder llegar a entender si acaso los otros cuatro lo espiritual lo real ¿quién es Dios? ¿sí? tú solamente puedes llegar a conocer quién es Dios a través de guardar los seis mandamientos el amor al prójimo antes del amor a Dios ¿ya? es eso y el caso del por qué el adventismo ha desvirtuado tanto el sábado imponiéndole cargas así como los fariseos impusieron cargas a los israelitas en su tiempo con respecto al sábado es porque ellos perdieron completamente la noción del por qué el sábado les es dado ellos creen que el sábado es por ejemplo solamente asistir a la iglesia tener un mal rato en el carro y pelear con los hijos pelear con la esposa y no sé qué eso no es la experiencia que Dios quiere que tú tengas en el sábado solamente por ir a la iglesia no la experiencia de guardar el verdadero día de reposo consiste en amar a tu esposa amar a tus hijos y amar a tu vecino amar a tu prójimo ya relacionarte con tus amistades eso era todo el propósito del sábado relacionarte con las cosas naturales con las cosas de la naturaleza no es a tener ningún tipo de experiencia mística y espiritual dentro de cuatro paredes eso no es la finalidad del sábado y yo creo que eso es lo que nosotros llegamos a entender a través de este de estas cosas eso no quiere decir de no al estudio y enfocarme al prójimo eso no quiere decir nada de eso porque necesitas estudiar hoy porque hoy estás viviendo una experiencia imperfecta y la única forma en como tú puedes llegar a lo perfecto que es el verdadero amor es a través de las profecías así que el día de hoy las profecías son un medio sí pero las profecías van a cesar van a llegar a su cumplimiento en qué sentido hasta que venga lo perfecto hasta que venga el perfecto amor sí hasta que el verdadero amor de Dios por la humanidad se refleje en nosotros de tal manera que lleguemos a ser literalmente los representantes de Cristo en la tierra podamos o sea podamos ser salvación para otros y yo creo que hemos estado desempeñando ese rol de principio a fin en nuestra línea de reforma eso es lo que lo que básicamente venía a tratar el día de hoy es más que todo una meditación hay varios pensamientos allí espero entonces que lleguemos lleguemos a un acuerdo o sea si alguien tiene algún comentario alguna duda ok perdón antes de eso quisiera solamente un último punto versículo 13 sí será que alguien me puede leer el versículo 13 hermana Graciela será que me lo puede leer por favor versículo 13 de primera de Corintios 13 y cómo no gracias y ahora permanecen la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor así que gracias hermana Graciela así que ¿qué es la fe? ¿qué será fe? ¿cuál es nuestra definición de fe? Evidencia ¿cómo Carolina? Fe es evidencia ¿fe es evidencia? sí ok la certeza la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve ok entonces la hermana Carolina nos habla de evidencia y la hermana Graciela nos está definiendo Hebreos 11 1 yo voy a sugerir que las dos cosas son correctas y que ambas están vinculadas ¿por qué? porque lo que Carolina quería decir era que es evidencia en el sentido de que tú crees en lo que va a suceder en el futuro porque ya tú tienes evidencia de las cosas que sucedieron en el pasado entonces fe equivale a qué tú misma Carolina ¿dónde tú encuentras ese concepto de que tú confías en lo que sucede en el futuro en base a una experiencia pasada o en base a la evidencia como tú misma lo dijiste? Bueno yo dije de evidencia pasada en Hebreos o si en Hebreos 11 1 también pero en el Dios revela el fin desde el principio es decir también Isaías 46 10 gracias gracias Carolina entonces Dios revela el fin desde el principio y nosotros entendemos que ese es el concepto de alfa y omega así que tenemos aquí el alfa tenemos aquí el omega también podemos decir de Edén a Edén ¿ya? entonces ¿qué es lo que nos dice ese texto? que por ahora permanecen la fe la esperanza y el amor de estos tres el mayor es el amor así que ¿cuál es mi fe? mi fe es que el Edén va a llegar a ser restaurado mi fe es que yo me encuentro en el medio pero yo sé que el Edén pasó y tengo fe de que sucederá expectativa o esperanza ¿qué querrá decir eso? yo tengo la esperanza de que yo voy a llegar aquí es eso cuando yo llegue aquí ya eso va a dejar de tener un propósito ¿ya? así que en ese sentido la fe y la esperanza equivalen una misma cosa y la fe y la esperanza van a llegar a su final así como la profecía va a llegar a su final ¿cuándo? cuando tú llegas a este punto al final a la restauración completa ¿por qué? porque ya estás en el cielo ¿ya cuál va a ser tu esperanza? tú esperas que eso suceda eso sucedió Dios te dio la recompensa ahora ya tú no tienes esperanza de que eso suceda en un futuro porque ya tú lo vives ¿ya? es por eso que se nos hace mención de eso en el versículo 13 y el mayor de esos tres es el amor ¿por qué? porque el amor como lo leímos anteriormente es lo único que no puede desaparecer esa es la forma entonces en como tú llegas a leer 1 Corintios el capítulo 13 ¿ya? haciendo referencia a todo ese pasaje que nos habla del amor así que finalmente estábamos hablando de la experiencia de ser un niño y lo comparamos con la experiencia del antiguo pacto y la de ser un adulto lo comparamos con la experiencia de estar viviendo en el nuevo pacto el nuevo pacto nos brinda un nuevo mandamiento ese nuevo mandamiento no lo hemos leído por ahora espero que en una otra oportunidad lo lleguemos a leer pero Cristo les da un nuevo mandamiento a sus discípulos ese nuevo mandamiento es así amar a los hombres y cuando él dice así amar a los hombres él dice como yo los amo a ustedes y hay veces que nosotros tenemos este falso concepto de el amor a mi prójimo como a mí mismo pero Cristo nos dice que nosotros no debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos sino que nos dice que nosotros amemos como él ama a nosotros si Cristo nos amase de la misma forma en como nosotros amamos a nuestro prójimo estaríamos mal ¿por qué? porque cuando entonces hagamos algo malo ¿qué es lo que él va a hacer? va a devolver entonces eso malo también a nosotros esa es la experiencia del antiguo pacto pero en el nuevo pacto Jesús dice olvida eso y más bien ve más allá y perdona ¿entiendes? perdona incluso el mal rato o los malos tratos ¿ya? ve más allá y ámalos así como yo te amo a ti y esa es la experiencia del nuevo pacto o la experiencia de vivir ese nuevo mandamiento así que cuando Dios nos habla en el en el versículo 12 si no me equivoco si no me equivoco versículo 12 de primera de Corintios 13 y esto me encanta cuando estaba reflexionando sobre esto quedé impresionado de cómo Dios se manifiesta en nosotros primera de Corintios 13 12 ¿será que me lo puedes leer Yesenia por favor? Yesenia yo leo si desea César parece que no está ah ok ¿será que me lo puedes leer Raimundo por favor? y ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte mas entonces conoceré como soy conocido ok perfecto gracias Raimundo entonces en base a lo que ya hemos leído anteriormente Raimundo tú mismo dime ¿a qué hace referencia ese versículo? ¿qué es lo que quiere decir? ¿cómo lo interpretas ahora? aquí habla acerca de de la profecía ¿no? que va a acabar que las letras y la lengua va a acabar y que eso es habla que que cuando venga Cristo vamos a conocer el verdadero lo perfecto lo que va a permanecer el amor ok bueno en este momento no sé si yo gracias Raimundo por tu interpretación y por tu apreciación pero yo solamente quiero corregir algo de tu intervención me encanta todo lo demás pero no es cuando Cristo venga que se revela lo perfecto es cuando el amor es cuando el amor se perfeccione en ti a eso es a lo que hace referencia en el versículo 12 cuando venga lo perfecto porque recuerda tú mismo me dijiste lo perfecto equivale a amor lo imperfecto equivale a profecía lenguas y conocimiento así que cuando dice cuando venga lo perfecto no está hablando de la segunda venida está hablando de el amor cuando el amor se perfeccione en ti es decir cuando tú dejes la experiencia del antiguo pacto y pasas a la experiencia del nuevo pacto es decir cuando abandones la experiencia de ser un niño un lactante cuando tú ya comienzas a ser un ser maduro o un ser que coma comida sólida cuando tú llegas a esa experiencia es que se va va a llegar lo perfecto que es el amor cuando llegues a la adultez vas a conocer lo perfecto el amor porque cuando eres un niño tú no lo conoces tú solamente ves mediante un pelo mediante las cosas naturales como lo planteaba Carolina al principio es eso gracias gracias no está hablando de la segunda venida no gracias está hablando desde cuando el verdadero amor se manifiesta en ti entonces me encanta ese versículo y reflexiones lo siguiente dice conoceré conforme fui conocido por ahora yo veo como un velo como un espejo pero luego lo veré cara a cara yo creo que por eso viene la confusión de Raimundo porque dice cuando lo veré cara a cara cuando dice ciertamente cuando lo veré cara a cara sí hace referencia a Dios cuando yo vea a Dios cara a cara pero recuerda yo no necesariamente tengo que estar en el cielo para ver a Dios cara a cara ya allí entonces utilizaríamos la parábola de la historia de Moisés cuando iba a recibir las tablas de piedra Cristo descendió y se le manifestó él vio la gloria de Dios entre comillas cara a cara más no era cara a cara porque él solamente vio las espaldas y vio su gloria y su gloria su carácter yo no necesito estar en el cielo para conocer el carácter de Dios así que disculpa es que me confundí también será por el concepto que tengo desde hace años también falta desaprender ese concepto y aprender lo nuevo exacto gracias no todos nosotros de hecho entonces este a ver el punto es el siguiente bien cuando nosotros conozcamos lo que es el verdadero amor o el verdadero conocimiento de Dios que es amor de hecho cuando nosotros lleguemos a ese punto a esa etapa de madurez y de adultez entonces yo voy a ser conocido como como fui conocido cuando hablamos de esta palabra conocido hacemos referencia a intimidad matrimonial ya así que Dios está haciendo la ilustración de una parábola que es la parábola del matrimonio si intimidad entre hombre y mujer a eso es a lo que va a ser referencia así que a eso es a donde apunta el versículo cuando tú llegas a la etapa del verdadero amor de la madurez o de la adultez vas a ver a Dios cara a cara vas a conocer completamente su carácter y vas a llegar a tener una verdadera experiencia íntima con él al punto de llegar a ser una sola carne es decir combinación de lo natural con lo espiritual y yo estoy sugiriendo y si lo digo para el récord para la grabación que esa experiencia tiene que suceder para nosotros antes de España si queremos pasar esa prueba es eso entonces si alguien tiene algún comentario para finalizar si el estudio es hermoso Carolina a mí también me dejó muy muy conmovido ok si nadie más tiene ningún comentario si sí adelante o lo puedes escribir ah ya sí lo último que es la relación con el prójimo que es la manera de conocer a Dios y siempre escuchando que muchas veces hemos rechazado al prójimo por pensar que estamos agradando más a Dios o poniendo a Dios en primer lugar ¿no? exacto ¿cómo cómo llegamos a conocer al prójimo a veces cuando estamos metidos en casa o cómo nos relacionamos porque a veces estamos metidos ahorita estudiando o sea primero es conocer el mensaje paralelamente relacionarnos mucho o es primero conocer bien bien y después relacionarnos ¿cómo lo equilibrarías eso? ok fíjate el texto nos está diciendo de que tú pasas de ser un niño a ser un adulto y él dice de que o sea Pablo realmente lo que nos está diciendo es de que por ahora estamos viviendo una experiencia imperfecta es decir tenemos profecías lenguas y conocimiento pero cuando llegue el verdadero amor entonces que es lo perfecto entonces yo voy a conocer como fui conocido así que yo estoy sugiriendo que por ahora estamos viviendo esa experiencia profecía lenguas y conocimiento o vamos a decir aumento de conocimiento utilizando el término de las líneas de reforma bien así que a ver sí recuerda profecía conocimiento y lenguas son el medio ¿ya? ¿para qué? para llegar al objetivo ¿cuál es el objetivo? lo perfecto ¿cuál es lo perfecto? el amor ¿ya? así que primeramente consiste en el estudio primeramente consiste en la apreciación intelectual del mensaje ¿por qué? porque eso es lo que te va a llegar a definir realmente quién es Dios de hecho si tú ves hacia tu experiencia pasada y la experiencia del movimiento tú te vas a llegar a dar cuenta de que nosotros llegamos a este punto ¿fue cómo? fue a través de aumento de conocimiento constante en cada dispensación ¿ya? hasta el punto en que hoy tenemos una apreciación diferente del carácter de Dios yo recuerdo que en el estudio del camino a Cristo que nosotros hicimos el día lunes si yo no me equivoco estábamos comparando una experiencia que tenía Adán del cual Satanás hacía parte Satanás hacía parecer a Dios como un ser conservador y celoso justiciero guardador de la ley al extremo pero Cristo reveló que Dios no era un Dios en esos términos sino que era más bien en lugar de conservador liberal hicimos la acotación de que liberal no quiere decir ser un ser libertino o ser un ser sin leyes porque de hecho las leyes salvaguardan nuestra libertad por cierto y voy a aprovechar el espacio brevemente para una cuña una propaganda en el ministerio profético Salem en el canal de YouTube hay dos videos clave importantísimos si ustedes quieren conocer lo que es el verdadero liberalismo que está hablando que dio la hermana Terry Lambert la madre de la anciana Tess Lambert son fundamentales para nosotros llegar a entender el verdadero liberalismo ¿sí? les sugiero están traducidos al español por mi persona les sugiero que se vayan al canal de YouTube del ministerio profético Salem y que por favor nos sigan y le den like al video y ya ok fin del espacio publicitario es eso Matías no sé si respondí a tu a tu pregunta sí 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 gracias gracias respondida sí sí gracias entonces es eso a través del aumento constante de conocimiento llegas a tener una apreciación del carácter de Dios hasta el punto que va a llegar lo perfecto ¿cómo tú aprecias el carácter de Dios? a través de estas tres cosas profecía conocimientos y lenguas y luego llega el amor así que es eso no estoy diciendo de que de ahora convertir el mensaje como solamente el servicio al prójimo y olvidarse del estudio ese no es el propósito el estudio es completamente fundamental en este momento para que de esa forma llegue lo perfecto el amor pero ya abordamos entonces el capítulo 13 de primera de Corintios y definimos lo que es el amor etcétera vimos la parábola y ya entendimos cómo dejar de ser un niño que era el propósito del estudio así que bueno ya que no hay más ninguna otra intervención y espero que haya quedado claro todo los invito entonces a orar bendito y bondadoso señor te doy gracias en esta noche por no hay más Gracias.